La madrugada de este sábado, una denuncia anónima al 133 alertó sobre la presencia de individuos al interior del Liceo Luis Alberto Barrera. Al llegar personal de carabineros al lugar, pudo comprobar que cinco sujetos habían ingresado al establecimiento educacional con la intención de robar. Uno de ellos se dio a la fuga, se trató de efectuar patrullajes para lograr la detención, pero no hubo resultado positivo. ¿No hubo entonces una persecución por parte de carabineros para poder pillarlos a todos? No, no, estaban adentro del establecimiento, se logró la detención de las cuatro personas. ¿Esto de los robos de los establecimientos igual ha sido algo frecuente? ¿Han habido varios colegios durante el último tiempo que se han visto afectados? Sí, han habido bastantes procedimientos de esta índole, pero ya se está tratando de erradicar y eliminar este tipo de delito. Cuatro antisociales, dos menores de edad y dos adultos fueron detenidos. Estos últimos fueron formalizados en el juzgado de garantía. Consecuencialmente, considerando estos elementos circunstanciales en cuanto a la hora aproximada a la cual se produce la ejecución del hecho, 0.1.55, la forma de ingreso y el tercer elemento que al sexto prendido se produce a la oída, es posible desprender la existencia de ánimo o elementos de apropiación del tipo penal que se ha objeto de formalización. A los imputados se le impusieron las medidas cautelares de prohibición de acercamiento al recinto y arraigo regional, fijándose un plazo de investigación de 90 días.